La aplicación de los precios topados en el sector no estatal del transporte supone un alivio para los bolsillos de los cubanos. El recurso que más se gasta en un medio de transporte precisamente es el combustible y en estas circunstancias el Estado haciendo un esfuerzo ha puesto el combustible, todos los combustibles, más baratos. Estos carros ahora van a estar identificados con una pegatina al lado derecho en la parte superior, que es el servicio regular. Además, tienen que tener dentro de la cabina una pegatina o una etiqueta donde identifique el nombre del chofer, la chapa, el número de licencia y los teléfonos donde la población puede denunciar cualquier violación de precios. Pero con las nuevas medidas aparecen múltiples interrogantes entre el gremio. ¿Dónde conseguimos los filtros? ¿La correa? Eso no aparece. Tenemos que ir a la gandonga en Santa Clara, que es donde la encontramos. ¿Por qué no me permiten a mí con mi tarjeta comprar la que haya en ese momento al servicio de nuestro pueblo? Ya sea la B83, ya sea la regular o la especial, porque no estás afectando tanto el bolsillo como el servicio al pueblo. El porteador tiene en su facultad elegir el combustible de determinadas circunstancias de su propio vehículo, las condiciones mecánicas de su vehículo, cuál es el mejor combustible que él puede abastecer a su equipo. Y él solicita ese combustible y ese es el combustible que se le asegura según su capacidad de compra. No queda muy claro el tema con los turistas en la calle, porque se ha dicho, se ha establecido. Para mí está bien claro lo que dice la norma, ¿no? Pero si en la vía pública nosotros vemos a un turista que nos hace, nos saca la mano y dice taxi. La protección del combustible y este combustible en la nueva modalidad de servicio regular es para potenciar el pasajero nacional. La modalidad de puerta a puerta, lo que anteriormente se llamaba la oferta y la demanda, ¿no? Usted me dice ahora lléveme a mi casa. Aquí en Cienfuegos también se ajustó ese precio. El acuerdo entre las partes es algo bien parecido a oferta y demanda. Sin embargo, el Consejo de la Administración de Cienfuegos, de conjunto con la Comisión, determinamos ponerle cierta regulación que es nada más que la protección al pueblo trabajador. Si bien representa un paso importante para reordenar el transporte privado en la isla y poner coto a los excesivos costos del traslado diario, también es necesario crear consensos para que todo marche sobre ruedas. Desde Cienfuegos, Luana Lobeye y Anelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.